Hola, les habla Daniel y Padilla. En el hermoso día de hoy vengo a darte el hermoso, poderoso mensaje que Dios tiene para ti. Se trata sobre, Él cuenta con cada uno de tus cabellos. Dice, y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Y eso está en Lucas, versículo 12, 7. Cabello. Lo que sea que la palabra representa, a una mujer es difícil de entender. Está profundamente ligada a su identidad y su belleza. Dios lo diseñó de esta manera. Sin embargo, el inventario con el que tenemos que trabajar es flexible. Y Dios sabe el número exacto de que tienes hoy. Él ve la hebra colgando y a punto de caer al suelo. Él es el dador y el que guarda tu cabello. Y tú eres hermosa para Dios, sin importar el número de cabellos que tengas hoy. Así que dale gracias a Dios por todo lo que hizo en tu vida. Porque Dios tiene cada cabello de tu cabeza contado. Cuídate, que Dios te bendiga. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!